Meghan Markle, desaparecida, con nervios y contrarreloj ante su boda con Harry. Kensington Palace ha vaciado de contenido la agenda de la novia del año, ante la inminencia de su enlace, que tendrá lugar el 19 de mayo. La suerte ya está echada y el 19 de mayo las miradas de todo el mundo estarán dirigidas hacia el príncipe Harry y Meghan Markle, que contraerán matrimonio en un momento de gran popularidad de la monarquía británica. La actriz estadounidense vive estas circunstancias con intensidad y los lógicos nervios ante un evento tan trascendental para ella. La prensa británica bulle llena de interrogantes. Ya se sabe que el príncipe Guillermo será el padrino de su hermano, pero se siguen haciendo quinielas sobre quién será la dama de honor de Meghan. Todo apunta a que podría ser la escritora y productora de televisión Lindsay Roth, amiga suya desde que estudiaron juntas en la Universidad de Northwestern. De hecho sería un gesto cargado de emotividad porque la protagonista de la serie Switch ya había cumplido este rol en la boda de ella. Favor con favor se paga...Distintos medios han intentado confirmar esta noticia, pero hay un mutismo generalizado. Nadie quiere meter la pata ni irse de la lengua, así que hasta el día 19 seguiremos moviéndonos en el terreno de la especulación. Ni que decir tiene que el secreto mejor guardado, un cliché al que siempre recurrimos cuando hay que hacer una crónica real, es el vestido de la novia y quien lo diseñará. Como manda la tradición, Harry no tiene ni idea sobre el asunto, así que un plano a buscar el día de la boda será su querer cuando la vea aparecer. Este fin de semana, según la prensa inglesa, Meghan se ha sometido a la última prueba de su traje de novia en un lugar secreto, acompañada por su amiga y estilista Jessica Mulroney, experta en marketing y asesora en la sombra. Anteriormente también había visitado con ella la capilla de San Jorge en Windsor, donde tendrá lugar el enlace del año. Por este motivo, habrá que estar muy pendiente de sus pasos, ya que muchos creen que va a ser muy poderosa en la andadura como royal de su amiga. Mucho se está hablando también sobre la lista de celebrities que asistirán a la boda. Entre otros, se cuenta con la tenista Serena Williams, quien supuestamente está ayudando a ponerse en forma a Meghan, el jugador de polo argentino Nacho Figueras, amigo de Harry, el cantante James Bloom, con quien el príncipe estuvo en el ejército, los actores Patri J. Adams y Abigail Spencer, intérpretes de Switch, la cantante Ellie Goulding, quien tuvo un afer con el menor de los hijos de Carlos de Inglaterra hace unos años, y un largo etc. Meghan no tiene ningún acto previsto antes de la boda, según ha desvelado el palacio de Kensington. Vaciar de contenido su agenda en unos días de actividad frenética en los que se tienen que asegurar que todo saldrá perfecto parece una buena idea, sobre todo si has vivido los últimos meses con gran presión para estar a la altura de la circunstancia, no todos los días se casa una con un príncipe, y los medios han observado cada uno de tus gestos. La actriz ha estado perfecta desde que se anunciara su compromiso matrimonial, pero su vida ha sido sometida a un escrutinio tremendo, algo de lo que ella era muy consciente cuando se emparejó con el príncipe Harry en 2016. También es cierto que estaba más que acostumbrada a la popularidad, no solo por la serie Switch, sino porque tenía una web de Elifestile y más de un millón de seguidores en Instagram. Eso sí, no la habían mirado con lupa, algo de lo que se han quejado algunos familiares suyos con los que no tiene trato desde hace tiempo. Y también ha propiciado la aparición de oportunistas cuyas declaraciones muy pronto acabarán sepultadas en el olvido. Una noticia muy deseada. Por cierto, que en el Reino Unido les encantaría la idea de que Harry y Meghan fueran los padrinos de Louis Arthur Charles, el recién nacido de Guillermo y Kate. Por cierto, que su aparición en la boda será esperadísima. Avisados estáis. Igual que en la boda de la duquesa de Cambridge hubo quien le robó el plano, su hermana Pipa, en esta igual nos llevamos alguna sorpresa. TIE quiere meter la pata ni irse de la lengua, así que hasta el día 19 seguiremos moviéndonos en el terreno de la especulación. Ni que decir tiene que el secreto mejor guardado, un cliché al que siempre recurrimos cuando hay que hacer una crónica real, es el vestido de la novia y quien lo diseñará. Como manda la tradición, Harry no tiene ni idea sobre el asunto, así que un plano a buscar el día de la boda será su quere cuando la vea aparecer. Este fin de semana, según la prensa inglesa, Meghan se ha sometido a la última prueba de su traje de novia en un lugar secreto, acompañada por su amiga y estilista Jessica Mulroney, experta en marketing y asesora en la sombra. Anteriormente también había visitado con ella la capilla de San Jorge en Windsor, donde tendrá lugar el enlace del año. Por este motivo, habrá que estar muy pendiente de sus pasos, ya que muchos creen que va a ser muy poderosa en la andadura como royal de su amiga. Mucho se está hablando también sobre la lista de celebrities que asistirán a la boda. Entre otros, se cuenta con la tenista Serena Williams, quien supuestamente está ayudando a ponerse en forma a Meghan, el jugador de polo argentino Nacho Figueras, amigo de Harry, el cantante James Bloom, con quien el príncipe estuvo en el ejército, los actores Patri J. Meghan Markle, desaparecida, con nervios y contrarreloj ante su boda con Harry. Ken Tampalas ha vaciado de contenido la agenda de la novia del año, ante la inminencia de su enlace, que tendrá lugar el 19 de mayo. La suerte ya está echada y el 19 de mayo las miradas de todo el mundo estarán dirigidas hacia el príncipe Harry y Meghan Markle, que contraerán matrimonio en un momento de gran popularidad de la monarquía británica. La actriz estadounidense vive estas circunstancias con intensidad y los lógicos nervios ante un evento tan trascendental para ella. La prensa británica buye llena de interrogantes. Ya se sabe que el príncipe Guillermo será el padrino de su hermano, pero se siguen haciendo quinielas sobre quién será la dama de honor de Meghan. Todo apunta a que podría ser la escritora y productora de televisión Lindsay Roth, amiga suya desde que estudiaron juntas en la Universidad de Northwestern. De hecho sería un gesto cargado de emotividad porque la protagonista de la serie Switch ya había cumplido este rol en la boda de ella. Favor con favor se paga...Distintos medios han intentado confirmar esta noticia, pero hay un mutismo generalizado. Nat Adams y Abigail Spencer, intérpretes de Switch, la cantante Ellie Goulding, quien tuvo un hacer con el menor de los hijos de Carlos de Inglaterra hace unos años, y un largo etc. Meghan no tiene ningún acto previsto antes de la boda, según ha desvelado el palacio de Kensington. Vaciar de contenido su agenda en unos días de actividad frenética en los que se tienen que asegurar que todo saldrá perfecto parece una buena idea, sobre todo si has vivido los últimos meses con gran presión para estar a la altura de la circunstancia, no todos los días se casa una con un príncipe, y los medios han observado cada uno de tus gestos.